Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y cobra relevancia no únicamente por el cargo, el peso de este sujeto detenido junto con dos de sus cómplices, sino también por todo el material asegurado. Pero vamos por partes. El viernes pasado, como lo hemos venido informando, fueron detenidos algunos sujetos, entre ellos tres personas. Uno de ellos, el líder del cártel de Jalisco, Nueva Generación. Se trata nada más, Paola, de Eric Valencia Salazar, alias el 85. Con él fue detenido también su lugarteniente, Otoniel Mendoza, alias el Tony Montana, y también José Luis Salazar Gutiérrez, alias el Chelli. Hay que recordar que estas personas pertenecieron en algún momento al cártel encabezado por Ignacio Nacho Coronel y que trabajaban, tenían presencia sobre todo en la parte central de nuestro país. Pero también comentaba yo contigo de la relevancia de todo lo que se aseguró. Mira, son en total nueve mesas que dispusieron los elementos del ejército para que aquí en la siedo fueran presentados en total 37 fusiles AR-15, dos ametralladoras, 69 mil cartuchos, seis pistolas y algunos paquetes. A lo mejor traen algún tipo de droga. También comentarte que esto está expuesto aquí junto con algunas camisetas y algunos chalecos que tienen insignias de alguna corporación policíaca. Todo, por supuesto, va a ser puesto a disposición de la gente del Ministerio Público Federal. Mediante la figura del arraigo, estas tres personas permanecerán todavía detenidas para posteriormente ser consignadas. Así están las cosas, Paola. Te lo agradezco mucho. Gracias. Gracias, Francisco, por esta...